Muy buenas a todos aquí, Neferos. ¿Qué tal, viciagetes? Bueno, estamos aquí en las sombras de Mordor. Este es el capítulo número 3. Y vamos a ir a este punto, a esta misión. Una parte interesada se ha traído a la atención de una misteriosa criatura. Encuéntrala y descubre qué sabe de ti. A ver quién es. ¿Quién puede ser? Yo ya lo sé, yo creo. Pero bueno, vamos a ello. ¡Yuhuu! ¿Y esto? Ah, vale. Vale. Tenemos que ir hasta ese punto. A ver. Estamos a tope de salud. Vale. Vamos a ello. Una hierba necesitas de... Vale. No sé si tengo que... A ver. Almas y runas. Me ha estado vacío. Tengo que matar algún jefe para que nos den el arma... Una runa para el arma... Como escala este talión, chaval. Este talión está OP. Vale. Vamos a empezar la misión. Hasta tener la atención de una misteriosa es Gollum, básicamente. Ya sabía yo que era Gollum. Pero bueno... ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su barca en él. Lo percibo. Y tanto. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. Interesante. Sigue las huellas. Esas huellas no son de hombre. Pero tampoco de bestia. Razón de más para investigar. Uy, aquí hay arcos. Hola, artistas. Venga, anda. Ah, vale. Se nos pone durante la espada cuando hacemos muchos golpes críticos. Bastantes golpes. Vale, ya está. Perfecto. Sigamos con nuestra misión de buscar a Gollum. Tiene que estar por aquí. Vamos a ello. Seguro un poquito más rápido. Vale. Sube. Uy, uy, uy. Yo quiero divertirme. Oh, qué guapo. Vale, punto de habilidad conseguido. Uy, qué maldad. Tenemos el fuego para... Oh, qué guapo, tío. ¡Hala! Qué guapo. Guapo, chaval. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hala! Este es el de la gallola. Vale. Madre mía, ese ha huido. Necesito encontrar vida. Creo que hay aquí a la derecha. Si no me equivoco es esto. Vale. Vamos a subirnos el puntito. Ah, mira. Nifaleldí. Es posible que la pequeña planta Nifaleldí, Redil, haya sido creada mediante magia en el pasado remoto de la Tierra Media. Su apariencia es, sin duda, de otro mundo. Vista desde distancia, sus blancos pétalos parecen brillar como una estrella. En cuanto a sus usos medicinales, comer las plantas de Nifaleldí produce un efecto calmante, capaz de aplastar los nervios y el temperamento. De sus verdes tallos, una vez machacados, se obtiene una pasta fina que reconstruye el flujo sanguíneo. La planta ha florecido por toda la Tierra Media y ya se le puede encontrar incluso en los lugares más inhóspitos. Vale. Pero tenemos que subirnos el puntito de nivel, que creo que es en mejoras. Ah, ya estamos. Ya te he suficientemente para comprar una mejora de R2 por lo menos... Vale. Ah, que ya tengo atributos. Calla. Son las monedas que te permiten mejorar tus armas y aumentar tu salud y contentación y puntería élfica. Para ganar monedas de busca coleccionables, cumple misiones secundarias y completar desafíos y objetivos... Ah, vale. Vale. Esto que es, aumenta la salud máxima en 20. Esto vale 100, tío. ¿En serio? Ah, mira, puedo desbloquear esto. Desbloqueo un espacio por una runa en la espada. Vale, pero esto pasó. Tengo habilidades, atributos. Vale. Vamos a ir a las habilidades. Tengo un puntito. Podemos hacer... Pues esto ya lo tengo, ¿no? Sí, esto ya lo tengo. Comprada, vale. Esto es... Y continúo con ráfaga el cuadro. Vale. Disparos, hogueras y barriles para hacer las explotaciones. Este me mola. Sí. Vale. Ahora puedo correr a la bestia, ¿no? Es que no sé cómo es. A ver, voy a verlo otra vez. Perdonar. Calculo las caídas. Pulso X al saltar obstáculos para el momento. Ah, vale. Son los obstáculos solo. Vale. Bueno, sigamos con la misión. Tengo que ir por... Aquí arriba. Que nos estamos desviando un poco, la verdad. Venga, anda. Venga, hay tendra. Por aquí. Qué guapo. Morquitos. Vamos a por él. Buena, artista. Voy a cargarme a todos los que hay aquí. ¿Dónde está? Voy a cargarme a todos los que hay aquí. Muerto. Hola, artista. Adiós Guapísimo, chaval Dios, qué guapo está eso, chaval Me mola más cuando se pone la espada así brillante En azul Brutal, tío Como escala el tío, este es la polla también Todo hay que decirlo Vale, por aquí Por ahí abajo Hola, artistas, qué tal Sí, soy yo Qué asco, tío Que me corten el combo, tío Ay, qué pesas son Putos orcos Dios, qué guapo, tío Me encanta, eh Me encanta, tío Me está encantando este juego, tío Ay, 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 ay Pando a tirar una raíz al menos Si me da patada que arrancar del suelo Agripe la cocina con sal Para que su auténtico sabor salga a la luz Cuando se prepara correctamente Tiene un sabor equivalente a un buen pan molido Si se cocina mal Bueno, sabe un poco mucho peor Dado que no es muy común en la Tierra Media No hay mucha información sobre sus efectos medicinales Sin embargo, los motazaces de la Puerta Negra Llevan años empleando este pan misterioso Y saben sacarle sus Usos Vale Ya estoy sacando cositas Ey, una araña de estas Que tiene que matar Creo No, no tiene que matar arañas de esas, tío Bueno, bueno Vamos a restaurar Joder, el Colum se ha ido a muertos, tío Bueno, están muertos Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese cargo Hostia, hay murciélago, chaval Ahí, está corriendo Fíjale A por él Hay que buscarle Hay que ir a por él Es un guarruzo Me he estirado en la cueva Esto es para ser hobby, tío Vale O sea, aquí arriba, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Recoger Hostia, chaval Qué movida ¿Qué es eso, tío? Qué clase de brujería es Una reliquia familiar Qué movida Recuerdas Imágenes aisladas, sí Aunque preferiría que no Pero, ¿quién es el que... La sombra esta, yo me diría Quizá el dolor Sea lo que nos une Criatura malvada ¿Qué quieres? Juh Puto Colum Bueno Un guargo De estos bichos Vamos, vamos, vamos Vamos, que se escapa Gollum No te vas a escapar, perro Bueno, hay orcos también aquí Hola, qué guapo Tiene el delta por encima Esquiva ataque Lol Me mata, tío Madre mía, tío Me mata Pua Volverá a intentar, tío ¿En serio, tío? Togolum, tío Es que no la lía Siempre Que sí Que ahí están las flechas Es que no es el porco Dios, tío Otra vez, tío Otra vez, tío ¿En serio? Toma, muere ya, hombre, perro Esa cobarde criatura Acecha por aquí ¿Dónde está? Por aquí Se ha metido el perro Bitch Sal de ahí Bitch Lo recordará mi tesoro Nos ocuparemos Sí, 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 sí Debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma Calma, mi tesoro ¿Creías que me sorprenderías? No No, no nos hagas daño Pregúntale por la mía ¿Qué sabe? Amo luminoso Sí Lo conocemos El amo luminoso vino a nosotros En sueños ¿Tú me ves? Sucia criatura Siempre está igual, tío Ya siempre No confío en él Lo necesitamos ¿No quieres saber quién soy? Siempre igual, tío Misión cumplida Opcional hecha Vale, perfecto Vale, punto de habilidad conseguido Vamos a darnoslo Esto lo voy a montar Tenemos que montarnos En un caralor de esos Que me mola Tengo 125 Ya puedo hacerlo de la salud Pues Sí, señor Quiero salud Ahí está Aumentado Perfecto Entrada Golun Golun es una criatura patética Que lo ha olvidado todo Salvo su nombre original Se llama Smeagol Un hobbit Corrupto hasta la médula Por el poder del anillo único Smeagol Obtuvo el anillo Lo que llamaba Fetuosa mente y tesoro Mediante traición Y se lo llevó consigo Un nuevo Nuevo hogar Al pie de las montañas Nubladas Smeagol vivió durante Siglos bajo la influencia Del anillo Con la mente destrozada Y el cuerpo Reducido a una A una pálida Figura esquelética Los orcos De los que se alimentaba Empezaron a llamarlo Golun Por su terrible tos Y le gustó Smeagol había Dejado de existir Tras cuatro siglos El anillo se hastió Y buscó En el hobbit Bilbo Son un nuevo portador Pero Golun No se ha olvidado De su tesoro Y no se había puesto Y se había puesto Marcha Hacia Mordor Para encontrarlo Traído por el poder Del hacedor del anillo Ya sabemos la historia Recompensa Cincuenta Vale Bueno pues yo creo Que lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Este Esta misión de Golun Aunque lo hemos tenido Que repetir Cincuenta mil veces Yo no sé si tengo que matar Estas arañas Ah si mira Dos arañas Dos Tengo que matar Otra araña de esas Ya está Completo Vale Esto que es El desafío De tal Apéndices Descubrir Vale Bueno pues si Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Número tres Y empezamos a meternos Un poquito en En materia Uy nos han dado a cien Chaval Tenemos que hacer más A ver 1.500 2.000 Madre mía Pues no nos queda ¿Sabes? Pues eso Tenemos que hacer más Misiones opcionales Para conseguir más puntitos Mejorar al bicho Y bueno La verdad que está muy chulo Espero que os haya gustado Likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Vídeo de Vídeo de Vídeo de